saludos cordiales muy buenos días estamos en bitcoin hoy que es 27 de diciembre y son las ocho y media de la mañana de madrid 7 y media horario gmt comenzamos como cada día el análisis primero de bitcoin y ethereum es decir el primer análisis de la jornada y comenzamos ya repasamos antes que nada la agenda macroeconómica para el día de hoy como vimos ayer no vamos a tener nada importante durante la semana hoy nuevamente como cada miércoles el cambio de inventario es decir el recuento de petróleo crudo según api semanal y precisamente lo hacemos con bitcoin en la serie de cuatro horas precisamente también ayer estábamos cuando realizamos el primer análisis de la jornada aquí apoyados sobre los 42 mil 822 dólares y habíamos estipulado que la pérdida de este nivel siguiendo la fase en la que nos encontramos correctivas como escenario probable la pérdida de este mínimo también conllevaría llevar al precio a los 42 mil 321 y desde ahí incluso a los 41 mil 820 la pérdida de los 42 mil 321 acelerarían las caídas y si pierde los 41 mil 820 entonces ya se abre la puerta para la búsqueda de 40 996 40 198 en principio bueno estamos viendo el día de ayer y esto fue lo que ocurrió fue reaccionando vamos a actualizar para que aparezca el nivel y efectivamente lo atrajeron a los 42 mil 321 desde ahí estamos viendo que finalmente también alcanzó le damos para que se actualice los niveles los 41 mil 820 bueno de tal manera de que hoy en cuatro horas seguimos manteniendo esta fase correctiva el mínimo que dejó ayer en los 41 mil 820 lo tienen refugiado aquí en los 42 mil 321 no ha aparecido liquidez simplemente han sido cierres de posiciones distribución así que comenzamos primeramente cómo va la vela semanal también habíamos estipulado la pregunta era que hará bitcoin esta semana después de haber nuevamente alcanzado niveles como la semana anterior los 43 mil 385 si sería una semana correctiva aunque no había cerrado en ese nivel sin embargo en la serie diaria sí que lo había hecho había cerrado por encima de los 43 mil 385 este es el objetivo número dos de la serie diaria de la fase que está negociando y tal y como ha ocurrido en otras ocasiones pues sí igualmente después de que el lunes cerrara por encima de este nivel el martes se empezó a distribuir bueno y hoy miércoles de momento vemos que tenemos una insight bar pero es que apenas se ha negociado ni siquiera hemos llegado a la sesión de nueva york luego lo que está ocurriendo va todo en consonancia con los movimientos de la acción del precio lo está haciendo pues de libro bien en cuatro horas entonces si pierde aquí si no aparece liquidez durante la jornada en los 42 mil 321 primer objetivo 41 mil 820 segundo objetivo 40 mil 996 y ya más alejado 40 mil 198 en caso de que aparezca liquidez y lo volviesen a llevar hacia la zona de los 42 mil 800 pues la recuperación de los 43 mil 442 por último 44 mil 100 recordemos entonces que lo que estamos es negociando una fase correctiva y mientras estemos viendo esta fase y no aparezca liquidez los niveles bajistas son los que estamos negociando para llegar a ello para poder llegar a ello vamos a hacer el cálculo con niveles intradiarios tenemos el punto de partida en los 42 mil 569 vemos que desde la primera hora se ha negociado el primer nivel intradiario 42 mil 406 en cuanto llegue y cierra aquí cierran parte de las posiciones pero apenas nuevamente en la siguiente hora alcanzan los 42 mil 321 justo cuando eso ocurre cierran posiciones y devuelven a la cotización al principio de la jornada que le está cerrando el paso así que vemos los siguientes niveles si sale rechazado del eje central de operaciones caso de salir rechazado primer nivel negociable segundo y perdidos estos 42 mil 143 siguiente nivel intradiario 41 mil 930 desde ahí se puede alcanzar entonces con los 41 mil 718 último nivel que tenemos para la jornada de hoy ese 61 80 es decir este nivel de 4 horas con estos vendríamos nuevamente hacia la zona de mínimos ahí se cerrarían posiciones intradiarias vemos la coincidencia en niveles por lo tanto el que si no aparece liquidez volvamos a visitar los 41 mil 820 y aquí está la clave para que se disparen todavía más las distribuciones las ventas en corto también bueno pues sabemos que con los niveles intradiarios negociándonos además se alcanzaría este en caso de aparecer liquidez como estaba ocurriendo ahora mismo muy leve en preapertura de los mercados europeos estamos a las 8 y 36 minutos de madrid 736 de londres primer nivel 42 mil 732 lo llevaría a los 42 mil 822 42 mil 995 43 mil 208 420 y eso lo llevaría de nuevo a la zona de recuperaciones de 43 mil 442 volvemos a 4 horas a este de aquí mira dónde estamos ahora mismo mira lo que funcionó este nivel y cómo se ha perdido bien pues qué hará bitcoin hoy de momento está buscando niveles bajistas y con esto podemos aclarar la situación en caso de aparición de liquidez o de liquidaciones con el eje central de operaciones y ahora pasamos a terío ya sabes que dentro de unas dos horas aproximadamente en el otro canal crece trader que ha sido rebautizado y explicaré para que todo vaya en consonancia también como la bolsa hoy canal bolsa hoy bitcoin hoy así es bastante más fácil para que lo encontréis porque estábamos teniendo esa dificultad estaba esperando a llegar a final de año y tener todo preparado para empezar a rebautizar el canal con todo el mismo contenido bien ahí vemos toda la bolsa efectivamente vemos etéreo y etéreo habíamos tomado este mínimo del viernes 22 de diciembre en el análisis de ayer como algo importantísimo bueno tú mismo lo puedes juzgar cómo ha estado funcionando sería diaria por lo tanto sabes que tomamos esta referencia para eje central de operaciones de la semana 2456 un objetivo que estaba muy alejado para esta semana pero la búsqueda de este objetivo sería la negociación alcista se tiene que colocar por encima de este mínimo cerrar un día por encima del 2141 sería el objetivo bajista y el segundo lo tenemos por aquí los 2030 bien vamos a ir a la serie horaria a partir de él de la próxima semana del 1 de enero también haremos el análisis con las mismas fases como lo estamos haciendo bitcoin bien el punto de partida lo tenemos en etéreo en 2232 dólares coincidente precisamente con ese mínimo que vimos hace un momento vemos además cómo la jornada ha comenzado el eje central de operaciones desde ese punto ha ido a negociar el primer nivel 2221 primera vela horaria que cierra por debajo hay recuperación bien en caso de que salga rechazado que no logre subir tendríamos otro dos niveles 2209 y 2187 último nivel intradiario para negociar cercano al mínimo previo de ayer si recupera 2243 está en tierra de nadie pero 2254 bienestar con el máximo de ayer precio de apertura de esta semana 2264 hay que incluirlo y por último 2276 sería el último nivel intradiario en caso de recuperación del mercado en etéreo bueno con todo esto te espero en el canal de la bolsa hoy abajo lo tienes en la descripción o poner arroba bolsa hoy y también aquí un segundo análisis en bitcoin hoy de bitcoin y de etéreo pues llegando ya a preapertura de nuevo ayer al horario de siempre te deseo que pases un gran día que tengas una buena jornada en caso de que estés haciendo trading que te sirva de algo esta explicación de niveles sin que sea un consejo de inversión recuerda tener una buena gestión de riesgo una buena estrategia repito una buena gestión de riesgo y todo será más y mejor la próxima vez que nos encontremos seguro un saludo